El cielo a prisa te hace hunchar de lana, mas no te vienes de temor, mi amor. Cuando el invierno apague el sol, mañana, yo te daré calor, yo te daré calor. Vamos los dos a pasear al Sena, que en sus orillas hay verdor, mi amor. Mas si la brisa al refrescar, te apena, yo te daré calor, yo te daré calor. Déjame enlazar tu brazo con el mío, y alegre me dirás, con dulce emoción, que ya no sientes frío junto a mi corazón. Si el aire risa sin piedad, tu pelo, mi suéter ponte sin tardar, amor. Mas si persiste el frío en ti, mi cielo, yo te daré calor, yo te daré calor. Estás silbando por París, el viento, sube conmigo hasta el desván, amor. Tu cara en flor alegrará mi aliento, yo te daré calor, yo te daré calor. Puerta y ventana, cerraré mi vida, y en dulce fuego prenderé mi amor. Ten confianza solo en mí, que rirá, yo te daré calor, yo te daré calor. Y si miedo darme falta, miedo y ramas, con cielo prevecí, al verte sufrir los muebles a las ciladas, alojaré por ti. Y si la nieve con disfraz de arminio muerde el cristal, duerme feliz, mi amor. Quiero que hay día y al igual que a un niño, yo te daré calor, yo te daré calor. El cielo a prisa coge un chal de lana, mas no te pierdes de temor, mi amor. Cuando el invierno apague el sol, mañana, yo te daré calor, yo te daré calor.